Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces dejamos el espacio abierto, Victorino, te escuchamos. Buenas tardes compañeras y compañeros productores, hermanos técnicos y todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas digitales del INTA. Buenas tardes. 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 Con alrededor de 53.000 quintales, ¿no? Si se compara con la campaña del 2020-2021, apenas logramos 33.500 quintales de exportado. Entonces, esto podría implicarse, ¿no? Debido principalmente al contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, hubieron algunos momentos que se detuvo, ¿no? Las exportaciones en Nicaragua no tuvo mucha incidencia, pero igual no dejó de afectar el rubro de tomate, ¿no? Y, bueno, en términos de ingresos, ¿no? ¿Cuánto genera el rubro de tomate? Pues, anualmente, pues, anda alrededor de 2 millones a 3 millones de dólares, ¿no? Solo en temas de producción. Entonces, esto justifica, ¿no? El interés de nosotros de continuar generando tecnologías e investigaciones que permiten elevar la productividad y de esa manera, pues, poder contribuir con el desarrollo agrícola del país, ¿no? En este caso. Siempre, en generalidades, es importante reconocer, ¿no? ¿Cuáles son las zonas de mayor producción en el cultivo de tomate? Y, en ese sentido, pues, básicamente están dos departamentos que abarcan más del 80% en producción. Y, en este caso, me refiero a el departamento de Matagalpa, ¿no? Liderado por el municipio del Valle de Cebaco. Y, en el caso de Ginoteca, tenemos a Tomatoya, ¿no? Luego tenemos un poco más allá, que uno de sus principales municipios es Tisma. Han habido algunas emigraciones también en cuanto a zonas de producción. Podemos notar que en la zona de Carazo, ¿no? Específicamente en Andáime, también se está cultivando tomate. Al lado de Estelí, incluso en Nueva Segovia, se han establecido áreas de siembra en el cultivo de tomate. Y, específicamente en Estelí, pues, Contega es una de las zonas de mayor producción en esa zona, en esa parte del país, ¿no? Bien, antes de iniciar a establecer un cultivo, es importante considerar algunos aspectos que nos permitan cumplir nuestros objetivos, ¿no? O propósitos de siembra, ¿no? De pronto yo quiero establecer un rubro en específico y estoy interesado en comercializar en mi mercado local, ¿no? De pronto existe una oportunidad en un rubro en específico, al sea, ¿no? Y podría darse la oportunidad de poder exportarlo, ¿no? Y entonces, tener claro, ¿verdad?, cuál es nuestro objetivo de siembra, con qué fines, con qué propósito. Y para ello, pues, hay que establecer ciertos criterios antes de establecer una siembra. Y en este caso, el cultivo de tomate también se deben de considerar ciertos criterios o ciertos aspectos que nos permitan, ¿no? Tener éxito a la hora de poder cumplir con nuestros propósitos, nuestros objetivos, ¿no? En este caso, uno de los criterios que nosotros sugerimos, ¿no? Es considerar el hábito de crecimiento del cultivo, ¿no? Generalmente, en el rubro de tomate, probablemente muchos de los productores estén ya sabidos que existen dos, tres tipos de hábitos de crecimiento, ¿no? Un hábito de crecimiento que llamamos determinado, que generalmente se caracterizan variedades que se dedican a la producción, pero que tienen un mercado bastante selectivo y en este caso es la parte industrial, ¿no? Es decir, estas variedades responden a la transformación de la materia prima, ¿no? De manera que a partir de esta materia prima se generan diferentes subproductos, ¿no? Y las variedades de crecimiento determinado responden a este objetivo o propósito, ¿no? Por otro lado, tenemos las variedades tipo semideterminado y indeterminado que generalmente tienen un mercado de consumo fresco, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros podríamos detenernos y decir, pues, voy a conseguirme, voy a buscar una variedad que responda a mis intereses, ¿no? Yo quiero, de pronto tengo en mi comunidad o en mi municipio, ¿verdad? Una fábrica que transforma alimentos y que ellos están demandando en materia prima y en este caso es el tomate, pues, bueno. Voy a buscar una variedad de tipo de crecimiento determinado, pues, porque ella nos va a permitir poder ofertarle a la empresa que está interesada en la materia prima, ¿no? O viceversa, pues, lo contrario, ¿no? Es decir, de pronto no tenemos un lugar donde ofertar nuestras materias primas que se dedique a la transformación de este rubro. Y más bien existe un mercado donde lo que más es el consumo fresco, ¿no? Entonces, es buscar estos tipos de materiales que van a responder a ese tipo de mercado, ¿no? En específico. Entonces, todo esto está definido por el hábito de crecimiento, ¿no? Lo otro es el calibre y la forma del fruto. En el caso del calibre nos referimos específicamente al tamaño del fruto, ¿no? Probablemente en Caragüin no sea una cultura, un hábito de seleccionar por tamaño, ¿no? Los frutos, ¿no? Al menos que el intermediario pueda hacer esta tarea, que generalmente sí he visto que lo hacen cuando se lleva la materia prima a un mercado selectivo, ¿no? Estamos hablando de los supermercados, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso del calibre, pues, sí tenemos unas mediciones que cualitativamente podríamos decir que es pequeño, grande a pequeño, mediano a grande, ¿no? Entonces, decimos que lo pequeño, generalmente, es aquel fruto, ¿no? Que tiene un diámetro, ¿no? Una anchura, por así decirlo, ¿no? Menor a 5.6 centímetros o 56 milímetros, ¿no? Lo mediano puede ser entre los 5.7 o los 8 centímetros, ¿no? O 57, 81 centímetros, ¿no? Milímetros, perdón. Y lo grande, pues, obviamente, es mayor a 80, 81 milímetros o 8.1 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto, pues? Con el tamaño, ¿no? Bueno, en dependencia del tamaño está el mercado, ¿no? Entonces, mercado de exportación, obviamente, van a buscar un tamaño de fruto grande con buena consistencia, ¿no? Y entonces, si yo tengo un material que su tamaño generalmente está caracterizado por tener un calibre, ¿no? Mayor a 8.1, 82 centímetros, milímetros, perdón. Bueno, pues, entonces, yo no voy a definir mi producción para un mercado local, sino que voy a definir mi producción para un mercado de exportación, ¿no? Pues, estaría subutilizando mi materia prima, ¿no? Es decir, no estaría generando las ganancias que sí podría darme este tipo de material o variedad en este caso, ¿no? La forma de maduración, en cuanto a la forma de maduración, bueno, notamos que, bueno, generalmente utilizamos variedades, raramente algunos híbridos, en dependencia de la zona, pues, esto sí está puntualizado, ¿no? Mayor centro de producción, se diga la producción a la cimbra de híbridos, las zonas, pues, no necesariamente sí, ¿no? El detalle está en que existe una desuniformidad en la maduración, ¿no? Entonces, de pronto esto puede pasar de ser percibido, pero sí tiende a generar algunas afectaciones en términos económicos, ¿no? A la hora de ir a buscar un mercado, de pronto, un mercado selectivo y que está buscando un fruto, ¿verdad? Que ellos ya lo quieren maduro totalmente, ¿no? Que no esté ni entre verde y amarillo, que no estén unos maduros, otros que estén verdes, otros que estén rojos y otros que estén así sucesivamente, ¿no? Y esto se ve generalmente en el mercado que se dedica a la transformación de la materia prima, ¿no? Es decir, las empresas que se dedican a la agroindustria, ¿no? De este rubro, ¿no? Ellos piden un solo tipo de maduración y este caso tiene que ser totalmente maduro, que haya cumplido su madurez fisiológica, ¿no? Que no haya una desuniformidad en cuanto a los colores del fruto, ¿sí? Y por último, pues, bueno, el siguiente criterio es la vida de anaquel o de post cosecha, ¿no? Entonces, claramente estamos de acuerdo que todos los compradores y consumidores, pues, y consumidores, pues, queremos que un tomate con bastante consistencia, ¿no? Un tomate sólido que no se nos vaya a dañar a la hora de transportarlo, a la hora de comprarlo. Y cuando lo vayamos a usar, pues, esté totalmente fresco, ¿no? Y con una buena consistencia. Entonces, tener eso en cuenta, porque igual eso va a estar en dependencia del tipo de mercado que vayamos a ofertar nuestro producto, ¿no? Bien, y lo último, sí, en este caso, sí, la resistencia genética a enfermedades y o desorden fisiológico, ¿no? Bueno, generalmente sabemos que en nuestro país afectaciones por plagas y enfermedades han causado pérdida del 80% hasta el 100%, ¿no? En este caso, pues, sí, se le sugiere al productor, en este caso, considerar al menos a la hora de sembrar, seleccionar un material resistente a ciertas plagas u ciertas enfermedades en particular que le afectan al cultivo. En cuanto a los desorden fisiológicos, pues, sí, puede estar en dependencia, ¿verdad?, de muchos factores, como por ejemplo la fertilidad. En este caso, es muy importante considerarla, ¿no?, el tipo de fertilizante, el tipo de fertilización que se le va a aplicar al cultivo. Y en dependencia de cómo se esté manejando el programa de fertilidad, esto puede ser, puede tener un efecto positivo o un efecto negativo en la producción, ¿no? Entonces, a veces de pronto notamos rajadura en los frutos, ¿no? Y esto puede responder a una mala fertilidad o a un estrés causado por variaciones en cuanto a clima, temperatura, humedad relativa, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, les decía sobre la desuniformidad, ¿no? Es importante, en el caso de la desuniformidad o esa coloración variante en los frutos, ¿no?, que de pronto puede estar definido por el material genético, es decir, la variedad. Y, bueno, pues no habría mucho que hacer porque la variedad en este caso todavía no ha sido genéticamente estable, no ha presentado una sola coloración o un determinado punto, tiempo de madurez. Y entonces existen ciertas expresiones en que a cierto momento una parte va a estar madura, otra parte va a estar madurando, otra parte va a estar totalmente verde y es característico de la variedad, ¿no? No habría mucho que hacer. Pero algunas veces no necesariamente es esa causa del material que se está sembrando, ¿no? Probablemente puede ser debido a un ejemplo, ¿no? Podría ser un factor el suministro de potasio en el suelo, ¿no? A como puede estar contenido lo suficiente, contenido suficiente material de potasio, cantidades de potasio en este caso, también puede, de pronto puede haber una ineficiencia, ¿no?, de potasio. Tomando en cuenta que en nuestro suelo, pues sí, sí son ricos en potasio, pero en dependencia de diferentes fertilizantes, como por ejemplo yo aplico bastante urea, entonces inhibo la disponibilidad de potasio, ¿no? Entonces, hay ciertos, ciertos antagonismos en algunos nutrientes que podría afectar, ¿no?, de forma directa el fruto. Y una de las expresiones de estas afectaciones se puede ver en una de sus uniformidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, sabemos, pues, que las altas porcentajes de humedad en el ambiente, y sobre todo en el suelo, puede generar un estrés y provocar este tipo de presión, como les decía, ¿no?, fertilizaciones excesivas con urea pueden generar la inhibición de potasio. Y con este, pues, se puede expresar ese tipo de síntomas, ¿no?, deficiencia de bolio, de calcio, o podas excesivas. Entonces, existen un sinnúmero de factores que podrían favorecer la expresión de la desuniformidad, ¿no?, sobre todo, pues, en la hora de producción, ¿no?, que nos podría afectar según el tipo de mercado. Con todo esto que les digo, es importante, de pronto, hacer un momento de reflexión y considerar, ¿no?, si estamos haciendo bien con hacer uso de nuestro material que, año tras año, hemos estado sembrando, porque estamos satisfechos que nos está cumpliendo en cuanto a nuestro objetivo o propósito, o de pronto, pues, si habría que replantearse nuevamente si el material se basa o se ajusta, ¿no?, a las necesidades de nuestro objetivo o el propósito que queramos sacarnos de la siembra de este rubro, ¿no? Entonces, ahí están algunos, algunos indicadores o criterios, ¿no?, a la hora de querer o ir a seleccionar, ¿no?, una variedad, un híbrido, ¿no?, en específico. Bien, en cuanto al, ya el manejo de cultivo antes de la siembra, ¿no?, es importante seleccionar el lugar de siembra, ¿no?, en este caso, pues, estamos hablando antes de irse a establecer acá, en este campo, podríamos hablar de, de armácidos de viveros, en este caso, ¿no?, y bien, este lugar, pues, debería de, de, de evitarse, de evitar, de evitar que en estas parcelas se hayan establecido rubros que son muy cercanos al cultivo de tomate, ¿no?, ¿me explico? Bueno, hay muchas, muchas especies que tienen muy, muy, muy cerca algunas plagas que les afectan, ¿no?, muy de cerca. Es decir, las, las plagas que están presentes, por ejemplo, en la chiltoma es muy probable que estén presentes en el tomate. Las plagas que estén presentes en el pipián y en la sandía es muy probable que estén presentes en, en el tomate. Entonces, tenemos que evitar esas, esas especies de manera que haya una rotación que permita romper el ciclo o, 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 o la presencia de estas, de estas plagas, ¿no? No sé si me, me logré explicar, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a establecer tomate en una parcela en donde había chiltoma, no puedo, no puedo hacerlo porque estoy, voy a establecer mi, mi, mi parcelita de tomate en un área en donde, pues, ahí hay un nicho, ecológico que se me podría presentar en un 100% todas las plagas y enfermedades que, eh, le afectan al tomate, ¿no? Solo por el hecho de, de haber establecido en un, en una, en un área en donde había un cultivo que tenía las mismas, eh, presencias de plagas y enfermedades, ¿no? Entonces, eh, una, dos, o dejo reposar esa parcela, porque si estoy interesado en la chiltoma, si estoy interesado en el pipián, si estoy interesado en, en la sandía, en el melón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, podría dejar reposar, ¿no? Por unos dos, tres años esa parcelita, ¿no? Voy a irme a buscar otro, otro lugar, otra área, ¿no? Y de esa manera, pues, en ese periodo poder romper el ciclo de, de, de vida de la plaga, ¿no? En este caso, ¿no? Podría hacerse. Es, es conveniente, de pronto, hacer asocios con, con, con rubros como los granos básicos, por ejemplo, ¿no? Incluso con, con especies perennes, como, por ejemplo, el café, ¿no? Que es muy raro, pero sí se podría hacer en, 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 en este caso, ¿no? Como asociarlo con, con maíz, con sorbo, etcétera, etcétera, con rubros donde, eh, las plagas que afectan a, a, al, al cultivo secundario no sean las mismas que afecten al cultivo primario. Y en este caso, pues, estamos hablando de que el tomate es nuestro cultivo primario, ¿no? Bien. Lo otro es que en este lugar donde vamos a establecer nuestra, nuestro semillero, ¿no? Eh, debemos nosotros considerar el tipo de suelo, ¿no? Que vayamos a, 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 a seleccionar, ¿no? Donde lo vayamos a establecer, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos de evitar muchos suelos arcillosos, ¿no? Muy arenosos. Suelos arcillosos, eh, de pronto, o un encharcamiento, suelos arenosos no retienen mucha, mucha humedad, ¿no? Y las pendientes, pues, sí, eh, es importante, eh, considerar, en este caso, que con 2% de pendiente es una buena, una buena, una buena área para poder establecerla, ¿no? Decirles que el rubro de tomate demanda bastante horas luz, en este caso, se ve, se ve muy afectado, ¿no? Donde hayan espacio, que podrían, eh, tener sombra, ¿no? Bien. Y la aire, la aireación, ¿no? Podría, puede contribuir, eh, o tiene un efecto también en el desarrollo de, de la plantita, ¿no? En este caso, ¿no? Como todo rubro, como todo cultivo, ¿no? Queremos un suelo suelto, profundo, con alto contenido de materia seca, materia orgánica, perdón, y un buen nivel de nutrientes, ¿no? Bueno, sí, en lo, en la medida de lo posible, evitar suelos compactados y que presenten, pues, posibilidades de inundación. El rubro, el rubro de tomate es uno de los rubros que, eh, en cuanto a enfermedades principalmente, eh, se refiere, ¿no? Cualquier, eh, variación en la temperatura o en el suelo puede contribuir al desarrollo de, o a la presencia de una enfermedad X, ¿no? Ya sea desde un nemato, desde una bacteria, un hongo, etcétera, etcétera, ¿no? Un plasmido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí andan algunos criterios, algunos indicadores o tips, por así decirlo, a la hora de seleccionar el lugar donde se va a establecer el biberito, ¿no? En este caso. En cuanto a la preparación, pues, sí, sugerimos la aplicación de cal, tal vez no tanto para corregir el pH, si, si, si no estamos en presencia de un suelo ácido, pero sí, al menos para, eh, tratar de romper el ciclo de vida de algunos patógenos, principalmente algunas enfermedades, ¿no? En este caso, eh, lo que se, lo que se pretende, ¿no? Es tratar de afectar considerablemente algunas estructuras de hongo que estén, eh, ubicadas allí en esa parcelita que nos interesa establecer, ¿no? Entonces, la cal es uno de los insumos que podría contribuir, ¿verdad? A minimizar el efecto negativo que pueda tener, eh, la presencia de alguna enfermedad en el, en el, en el cultivo. ¿No? Principalmente. Obviamente, la aplicación de materia orgánica a través de diferentes, eh, productos, eh, botánicos o biológicos, como quieran llamarlo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y en este caso, pues, eh, nosotros sugerimos, pues, por ejemplo, lo más rápido, lo más práctico, lo más económico, en el compost, ¿no? Eh, y lo podríamos aplicar en el segundo laboreo, ¿no? ¿No? O 15 días antes del, del trasplante, ¿no? Eh, más que todo, ¿no? Eh, se sugiere, se sugiere realizar un análisis de suelo, eh, para poder determinar las dosis de, de compost. Eh, culturalmente no, no, no lo hacemos. Sin embargo, pues, al menos tratar de, eh, hacer uso de, de diferentes productos, de abonos orgánicos, ¿no? En este caso, sugerimos compost para, para elevar la, la, la materia orgánica en nuestros suelos y de esa manera, pues, poder disponer de diferentes nutrientes que contribuyan a mayor fortaleza y, por ende, el desarrollo del, del cultivo, ¿no? En este caso, ¿no? Por ahí andamos. Ya en cuanto al establecimiento del semillero o el almacenado, ya sea tanto en campo abierto como en un sistema protegido, ¿no? Eh, nosotros hemos estado viendo cierta evolución en, en este, en este aspecto, en esta etapa de producción, en donde hemos notado, ¿no? Como que es, es, es raro ya, ¿verdad?, observar algunas fincas de productores donde hayan establecido almacenado, así en, 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 en campo abierto, ¿no? Es decir, que estén expuestos a, a, al ambiente, al suelo, ¿no? Es muy raro ya, o generalmente nuestros pequeños productores están haciendo uso de tecnologías como las bandejas, en el caso de no tener acceso a este, eh, diferentes, eh, materiales, ¿no? En este caso, eh, podían ser vasos de, de plástico, de poroplaje, etcétera, etcétera, panas de plástico, cajas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya, eh, podríamos decir que estamos cambiando el hábito de, de, de realizar, eh, almacenados a campo abierto, dado que es una, una, una mala práctica generalmente, pues, se ven muy afectadas las plantas, ya sea por las plantas enfermedades que están en el suelo y, por otro lado, ¿no? El estrés que se le genera al, al, al cultivo, ¿no? A la hora de arrancarlo, de trasplantarlo, la, los porcentajes de, de mortandad son muy hartos y entonces, eh, generalmente estamos haciendo, estamos generando pérdidas, ¿no? En este caso, por este tipo de práctica, ¿no? Entonces, estamos viendo que, eh, usualmente, ¿no? Ahora, eh, se usan bandejas de polietileno, generalmente, que, que se yo, con 98, 120, 128 depósitos, ¿no? Y que, esto, pues, nos garantiza casi el 100% de aprendimiento de las plantas, ¿no? Y a la hora de que se vaya a establecer al campo, pues, garantizar en ese momento, en esa etapa, ¿no? La, la producción, ¿no? De esa manera, ¿no? En cuanto a los sustratos que utilizamos, ¿no? Tener en consideración que deben de ser, eh, livianos, ¿no? No, 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 es decir, un, un sustrato que, por ejemplo, que venga a un suelo arcilloso podría contribuir a romper las raíces, ¿no? De, 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 de la plantita, ¿no? Tener un alto porcentaje de espacios porosos, ¿no? Podríamos mezclar, de pronto, tierra, tierra agrícola, tierra virgen, como ustedes quieran, o lo que ustedes tengan, ¿no? Con, con arena, para ir, este, aumentando el porcentaje de, de porosidad y, de esta manera, pues, tener una mejor aireación en el, en el sustrato, ¿no? Obviamente, tener el cuidado, ¿no? De, de, a la hora de combinar, ¿no? Sustratos para, para que se garantice la humedad, ¿no? La retención de humedad dentro de este sustrato y que, pues, no, no hayas pérdidas, eh, eh, o que si, si existen pérdidas sean mínimas, ¿no? En cuanto a humedad se refiere, ¿no? Y, bien, por supuesto, pues, la, una buena aireación va a estar determinada por los espacios porosos. Ya decíamos que necesitamos más, más o menos un 80% de espacios porosos y esto va a contribuir a tener un drenaje apropiado, ¿no? Generalmente, en, en cuanto al tipo de sustrato, ¿no? Las características deseables que, que nosotros, eh, buscamos en un tipo de sustrato. Bien, y, y, bueno, pues, claramente el sustrato debe de estar libre de, de compactación, libre de patógenos y libre de semillas de maleza, ¿no? Y, 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 eventualmente, lo que es, se utiliza en nuestros productores es, este, el compost, ¿no? Humo de, humus o lombricompost, como queramos llamarle, cascaría de arroz, que usualmente es el, uno de los más accesibles, por así decirlo, fibra de coco, en dependencia de la zona, pues, tener este elemento, eh, podría contribuir a servir como un sustrato, ¿no? Eh, asarril, y ya, pues, en el caso de que, el que tenga acceso a comprar, eh, pit moss, ¿no? Podría, pues, formular su, su sustrato con, con este tipo de, de elemento, ¿no? Específicamente. Notamos que, eh, una de las imágenes, en la parte izquierda, hay una, hay como una mesa que está tapada con unas bolsas negras, ¿no? Esas son las, las cámaras de germinación, ¿no? Entonces, lo que pretende este tipo de práctica es acelerar, ¿no? Eh, en menor tiempo, la, la germinación de la, la semilla, ¿no? Y esto podría, eh, durar alrededor de tres a cinco días, esto va en dependencia del material, ¿no? Que, que se obtenga, ¿no? Entonces, eh, les decía que, el cultivo de tomate es un cultivo bastante exigente en, en horas luz, ¿no? Y entonces, en este caso, pues, eh, 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 tener, exponer, ¿no? La semilla a cierta cantidad de oscuridad, eh, va a permitir, va a favorecer, ¿no? Que el germen logre romper la testa de la semilla y de esa manera poder germinar, ¿no? Entonces, tener el cuidado, ¿no? De, 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 de poder, eh, hacer correctamente en la práctica, ¿no? Tres días máximo, eh, tres días mínimos, perdón, y máximo cinco días, ¿no? Considerar el tipo de material que se está utilizando. Bien, en cuanto, continuamos, ¿no? En cuanto al establecimiento del semillero o el almacen, ¿no? Eh, en un primer momento podríamos hablar ya de una etapa de fertilización, un momento de fertilización, perdón, en esta etapa, ¿verdad? Y, en este caso, pues, eh, nosotros sugerimos, ¿no? En dos tipos de, 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 de soluciones, ¿no? O, o de fertilización, como queramos llamarle, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de entre el momento de la siembra hasta los 15, 20, 21 días, que es la, la etapa del semillero, ¿no? Entonces, aplicar alrededor de 79 gramos de nitrato de calcio, eh, por litro de agua, ¿no? Y, una segunda solución, una segunda formulación podría ser, eh, 20 gramos de, eh, doble 0, 60, ¿no? Con 20 gramos de sulfato de magnesio, ¿no? Esto añadido con, con algún fertilizante, un foliar, con algún foliar, ya puede ser, eh, que se yo, engordador, triple 20, que, eh, yo aquí les, les, les puse fertilón, ¿no? Fetilón combi, que, eh, existen algunas casas comerciales, no, no voy a detallar tanto que, qué tipo de casa, pero que sí se tienen este tipo de, de producto, este es un foliar, un bioestimulante, que podría, pues, contribuir al desarrollo, al crecimiento de las, de las plántulas, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ah, de no tener, ¿no? En estos productos, también podríamos sugerir una, una tercera formulación, ¿no? Que en este caso es el uso de nitrato de calcio, ¿no? Pero, eh, en este caso sí, 97 gramos de, 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 de este producto por litro de agua, ¿no? Ah, una cuarta formulación podría ser, ¿verdad? O sea, 30 gramos de, de, doble 0, 60, ¿no? Y, eh, 20 gramos de sulfato de magnesio, ¿no? Con, con el foliar que usted tenga, de, de preferencia generalmente, ¿no? Jim. En cuanto al trasplante, pues, eh. Creo que ya se, ya, ya es una práctica que se ha dejado de, eh, de hacer, ¿no? Hacerlo en horas tempranas por la mañana, ¿no? Entonces, generalmente nosotros estamos sugiriendo, eh, realizar el trasplante en horas de la tarde, ¿no? En donde tenemos las condiciones, eh, bastante favorables para que la plantita sufra menos estrés, ¿no? Y, en, y en este caso, pues, las, las, las bajas temperaturas, la, la humedad relativa, en, eh, la humedad del suelo todavía en este, en este, en este, en este periodo, ¿no? Podría contribuir a reducir el estrés en la planta, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de, de cuatro o cinco de la tarde en adelante, ¿no? Podríamos realizar el trasplante. Bien. Claro que sí, es importante, ¿no? Podríamos realizar o efectuar un riego, ya, ya sea tanto en el almacenado como en el campo donde se va a realizar la siembra, ¿no? Podríamos evitar, ¿no? En este caso que el trasplante, eh, al momento del trasplante evitar algunas plantas que presenten coloraciones, ¿no? O deficiencias, ¿no? Ya pueden ser, eh, coloraciones o deficiencias, eh, con síntomas amarillos o colores púrpuras. Evitar este tipo de, de plantas a la hora de realizar el trasplante, ¿no? Y, por supuesto, ¿no? Hay que seleccionar plantas que presenten un buen desarrollo, eh, de raíces, ¿no? Y que se encuentren libres de manera que, que, que estemos seguros, ¿no? De plagas y enfermedades, ¿no? Plantas que miremos marchitas o que de pronto, ahí se le mire un caminito blanco en la hoja, eh, eh, podríamos irla eliminando en este caso, ¿no? En cuanto a las densidades, a las distancias y densidades de siembra, ¿no? Eh, podríamos, eh, dividirla en dos, en dos épocas, ¿no? Podría ser una época, en época lluviosa, ¿no? Es decir, en primera, generalmente, que nosotros, la mayoría de los productores, se establece en este, en este periodo, ¿no? Entonces, eh, una distancia entre surco podría andar en uno, en uno punto cincuenta metros, ¿no? Y entre planta a cincuenta centímetros o cero punto cincuenta metros, ¿no? Esto nos permitiría tener una densidad poblacional de, en el mil trescientas treinta y cuatro plantas, ¿no? Por manzana, en este caso. Si contamos, ¿no? Con un sistema de riego o recursos hídricos, podríamos establecer en época seca, ¿no? Y las distancias ya podrían reducirse un poco en cuanto a las distancias de surco. Entonces, pasar de uno punto cincuenta a uno punto veinte metros entre, entre surco y dejar la misma distancia entre plantas, ¿no? Es decir, cincuenta centímetros o cero punto cincuenta metros entre plantas nos permitiría tener una densidad superior a once mil seiscientos sesenta y siete plantas por manzana, ¿no? Entonces, en dependencia de, en este caso, la distancia y las densidades las que estamos sugiriendo, en dependencia de la época de siembra, más que todo, ¿no? Bien, pero lo anterior aplicaba a materiales que usualmente hemos utilizado como, como, como productos, productos, productos frescos, para consumo fresco, ¿no? Que, generalmente, su potencial es la parte agroindustrial. En este caso, en cuanto a los, a los, a las variedades, ¿no? Que, eh, eh, tienen un crecimiento, ya sea semideterminado o indeterminado, entonces, eh, podríamos jugar, por así decirlo, ¿no? Con la cantidad de eje que le podemos dejar a la planta, ¿no? En el caso de eje me estoy refiriendo a traigo principal, ¿no? Y a uno secundario que, eh, podríamos, eh, Trabajarlo, ¿no? A la hora de, a la hora de poder, eh, aplicar todas las prácticas o, o, o manejo agronómico de éste, ¿no? Entonces, eh, si dejamos en la plantita con un eje, ¿no? Es decir, un solo tallo, ¿no? Eh, la distancia mínima podría ser 20 centímetros entre plantas, ¿no? Y entre surco podríamos andar entre 1.3 metros, ¿no? Eso nos permitiría tener una densidad poblacional de 27.000, más de 27.000 plantas por manzana, ¿no? El ideal, eh, en cuanto a, a, a la poda de un eje, pues, en realidad es una, una práctica de poda, ¿no? Dejar un solo, un solo eje, ¿no? Podría ser 30 centímetros entre plantas, ¿no? Con una distancia entre surco a 1.30 metros, ¿no? Y esto podría equivaler a 18.000, más de 18.000 plantas por manzana, ¿no? En el caso de un eje, si la dejamos a dos ejes, ¿verdad? El mínimo podría ser 35 centímetros entre plantas, igual a 1.30 metros entre surco, lo que nos daría alrededor de 15.400 y tantas plantas por manzana, ¿no? El ideal, ¿verdad? Sugerimos que sea de 45 centímetros entre plantas, la misma distancia entre, perdón, entre surco a 1.30 metros, ¿no? Y nos permitiría tener una densidad poblacional de más de 12.000 plantas por manzana, ¿no? Entonces, la anterior se debía al, al crecimiento determinado, ¿no? Que ahora sabemos que generalmente este, este tipo, estos tipos de variedades o materiales son utilizados para la parte grande industrial, ¿no? Y los materiales o variedades que tienen un crecimiento que van de semideterminado a indeterminado, ¿no? Los podríamos clasificar de acuerdo a la cantidad de ejes o tallos que podríamos dejarle, ¿no? O trabajar, ¿no? En este caso, pues, puede ser de un eje hasta dos ejes y independencia de eso puede jugar con la distancia y las densidades de siembra, ¿no? Aquí lo importante, considero yo, es controlar, ¿no? En este caso, tanto la variación como la hora, como la luminosidad, ¿no? Y igual, pues, la fertilidad tiene un papel importante, ¿no? En este tipo de manejo, ¿no? Al existir una buena cantidad de plantas, va a haber una competencia probablemente muy agresiva y esto podría tener algún efecto nocivo sobre otras plantas u otras plantitas, ¿no? En desarrollo, en este caso, ¿no? En cuanto a la fertilización, Bueno, la fertilización es un tema bastante amplio y como INTA, nosotros estamos conscientes que esto parte de un análisis de suelo, un análisis previo y posterior poder desarrollar todo un programa de fertilización. Nuestros técnicos de los municipios, ellos están capacitados para hacer este tipo de programas de fertilización. Alguien que esté interesado, de pronto mandar a hacer un análisis de suelo que no es tan, no es muy caro, al final nos va a servir de mucho, ¿no? Porque se pretende, a la hora de obtener un análisis de suelo, se pretende, ¿no? Mantener la fertilidad del suelo, ¿no? Y de esa manera, pues, contribuir a que nuestra producción sea un tanto sostenible en el tiempo, de modo que cada vez que vayamos a aplicar un fertilizante X, ¿no? Tener el sumo cuidado de qué tanto se le va a aplicar según lo que existe en nuestro suelo, ¿no? Y de esa manera, pues, contribuimos a la sanidad del mismo, ¿no? Del suelo, en este caso, de mantener su fertilidad en el tiempo, ¿no? Eso es uno de los trasfondos de realizar un análisis de suelo. Y después, pues, esto nos permite ahorrar, económicamente, pues, nos permite ahorrar, botar una gran cantidad de dinero a la hora de aplicar ya recetas formuladas, ¿no? Por nuestras mismas costumbres, ¿no? Nuestra misma cultura, ¿no? De realizar la fertilización, ¿no? Entonces, bueno, para no dejarles tan vacío el tema de la fertilización, encontré una literatura que se aplica mucho a las condiciones de suelo de Nicaragua debido a que ya está un tanto identificada cuáles son los parámetros que podríamos considerar. A la hora de decir, entonces, este es el programa que me queda a mí con, según, algunas propiedades físicas o químicas del suelo. Entonces, por ejemplo, un suelo con pH 5.5, ¿no? Que podría ser ligeramente ácido, ¿no? Con una textura que va de franco arcilloso, arcilloso totalmente, ¿no? Y con una cantidad de fósforo menor a 12 partes por millón. Entonces, bueno, si en este caso la cantidad de fósforo no la sabemos, podríamos visitar la página del INTA y ahí aparece el mapa de fertilidad de suelo, podría tener un antecedente usted de qué cantidad de fósforo hay en su zona, ¿no? Y decir, bueno, pues, entonces, aquí tengo tantas partes por millón de fósforo y podría, pues, podría, de una mejor manera, pues, aplicar este programa que estamos sugiriendo en este caso, ¿no? Entonces, aquí lo único que omití son ciertas formulaciones que no, que nosotros no tenemos, ¿no? Y también razonar, ¿no? Por ejemplo, al momento de trasplante, aplicar, ¿no?, dos quintales de 1846.0. Entendemos que en este momento, en esta etapa, la planta, pues, necesita un enraizador, ¿no? Y qué mejor que el 1846.0 que contiene grandes cantidades de fósforo, ¿no? Que al final este elemento va a permitir un mayor desarrollo radicular, va a contribuir a un mejor y mayor desarrollo radicular. No sé qué tanto, qué tan sugerible es aplicar en esta etapa un 0060, ese inmunidad de potasio, ¿no? Considerando el momento en que se encuentra la planta, la etapa, perdón, en que se encuentra la planta, ¿no? Entonces, hacer una, también, tampoco no es que todo lo que esté escrito es así, esté en piedra y así debe ser, sino que también razonar, ¿no?, con nuestros productores. Nosotros hacíamos programas de fertilidad y nos salían sugerencias bastante, no tanto prácticas, ¿no?, a la hora de aplicarlas en campo. Y entonces, es razonar, ¿no?, que tan prudente es aplicar al momento del trasplante, considerando que en nuestro suelo, pues, son ricos en potasio, generalmente. Y que, pues, el programa nos dice, pues, con estos parámetros físicos y químicos, ustedes van a aplicar dos quintales, dos quintales de hemodiato de potasio. Bien, decía yo que el potasio, la carencia del potasio, ¿no?, tiene un efecto directo en cuanto a la coloración, a la uniformidad del fruto, ¿no?, pero, bueno, nuestros suelos se caracterizan por ser ricos en potasio. Entonces, en este momento yo estoy sugiriendo, ¿no?, de una manera razonable, pues, por lo menos al momento del trasplante, aplicar los 18.460, los dos quintales por manzana. A la hora de la floración, al momento de la floración, pues, bajo estas primicias, ¿no?, de esta textura, de este pH y de tanto de fósforo, ¿no?, pues, nos sugiere aplicar, en este caso, tres quintales, ¿no?, del sulfato de amonio. Bueno, probablemente no encontremos sulfato de amonio, pero eso va en dependencia también de la presentación en la que te la venden las casas comerciales. Entonces, por ejemplo, el nitroectén es un fertilizante que está formulado con sulfato, ¿no?, y contiene, pues, nitrógeno que al final vendría siendo parte de lo mismo, ¿no? Bueno, al momento del desarrollo del fruto, ¿verdad?, desarrollo del fruto, ¿no?, dos quintales y medio de orea, ¿no? Todo esto puede ser validado, ¿verdad?, con nuestros compañeros técnicos si se parte de un análisis previo del suelo, ¿no?, es decir, tampoco no es una receta, sino que son aproximaciones en las que uno, pues, este, podría analizarlas y de pronto, pues, sí, no voy a, voy a omitir a la floración, al sulfato de amonio, pero al momento del desarrollo del fruto, yo le voy a meter brea, por ejemplo, ¿no? No en el campo, al final. Bien, y bueno, en todo momento aplicar, ¿no?, perdón, a cada siete días aplicar foliares, ¿no?, a base de calcio y boro, ¿no?, que estos son unos elementos que contribuyen a mayor consistencia y sabor en el fruto, respectivamente a lo de tomate, ¿no?, más que todo. Bien, en cuanto al tutorial, ¿no?, y cómo realizarlo, ¿no?, podríamos mencionar diferentes tipos de tutorial y esto podría estar determinado por el tipo de crecimiento del cultivo, del ruro en este caso, ¿no?, o el sistema en donde se vaya a producir, es decir, ya sea en campo abierto o protegido, de pronto, ¿no?, pero nos encontramos que al final el que más predomina es el cultivo, es el sistema de, es el cultoreo, ¿no?, de espaldera de manera autartical, ¿no?, que es el más utilizado, ¿no? Y este, pues, está compuesto de más o menos unas tres, cuatro, seis hiladas de, le llamamos hilo ecológico, nosotros, ¿no?, y, bueno, lo utilizamos tanto en materiales que son de crecimiento determinado como semideterminado o indeterminado. Entonces, si tal vez de pronto hacemos una comparación económica, ahí sí nos podríamos dar cuenta que es más ventajoso hacer uso de un tutorial de espaldera vertical que otro tipo que nos podría generar más gasto, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a las podas, ¿no?, tenemos diferentes podas, entre tres o cuatro podas, más o menos, y están definidas, pues, según parte de la planta, ¿no?, entonces tenemos podas que consisten en eliminar los brotes axilares, ¿no?, y esto, pues, con la idea de que se evite la pérdida de energía y de nutrientes hacia estos puntos, de crecimiento, ¿no?, las podas de los brotes, ¿no?, por un lado. Por otro lado está la poda de follaje, o también llamada la poda de mantenimiento, y esto, bueno, se realiza en las hojas que se encuentran cercanas al suelo, ¿no?, es decir, las hojas bajeras, las hojas primarices, ¿no?, o las más viejas ya en este caso, y estas, pues, deberían de estar debajo del primer racimo floral, ¿no?, y, bueno, lo más que podríamos nosotros es avanzar unos 35 a 40 centímetros de esta parte de la planta, ¿no?, tener el cuidado de no eliminar más de tres hojas, ¿no?, por cada uno de los racimos, ¿no?, es importante también no estresarle de una manera innecesaria a la planta a la hora de estar deshojando, ¿no?, y pasarnos de deshoje en este caso. La poda apical, bueno, la idea es detener el crecimiento en los materiales que son indeterminados, ¿no?, y al final esto nos va a permitir una mayor precocidad, ¿no?, esto lo podríamos efectuar entre el sexto, séptimo y hasta el octavo racimo, ¿no?, entonces por ahí anda el tema esto de las podas, ¿no?, según lo que nosotros queramos reparar, quitar, no en este caso, pues, está definido el tipo de poda, ¿no?, generalmente. Bueno, llegamos a la cosecha, ¿no?, esta presentación está un tanto limitada, no vamos a hablar mucho de plagas y enfermedades, por ejemplo, dado que es un tema bastante amplio, podríamos generalizar y tratar de generalizar nos obliga a ir detallando, entonces podríamos hablar en otro momento de plagas y enfermedades para este rubro en específico y lo que más nos interesa en este caso del tema de cosecha y post cosecha es considerar algunos índices, ¿no?, algunos indicadores de qué me dice, pues, qué vamos a cosechar, en qué momento vamos a cosechar, cuándo vamos a cosechar, ¿no?, entonces distinguir dos tipos de madurez, ¿no?, la madurez fisiológica y la madurez comercial, ¿no?, en cuanto a la madurez fisiológica, en la primera se refiere cuando el fruto ha alcanzado el máximo crecimiento y maduración, es decir, todo está maduro, ¿no?, todo está rojito, todo está para comerlo, ¿no?, en este caso, ¿no?, y generalmente el que nos está pidiendo eso es aquel que esté interesado en transformar nuestra materia prima, ¿no?, y la segunda es aquella, ¿no?, que la madurez comercial, ¿no?, es la que cumple, ¿no?, con las condiciones que requiere el mercado, entonces el mercado generalmente quiere un tomate fresco, que esté entre verde y maduro, que esté algo pintón y de esa manera, pues, reducir las pérdidas en cuanto a cantidad y calidad, ¿no?, dado este tipo de, dado por algunas afectaciones, ya sea de transporte o de manejo, en este caso a la hora de la cosecha, ¿no?, entonces, por ahí va el asunto del tema de la cosecha o los índices de cosecha, considerar que generalmente el que manda, el que predomina aquí es el de madurez comercial, ¿no?, que aquel que no le importa es que todo esté entre verde y maduro, contar que todo, que esté bien sano y va de viaje, ¿no?, entonces, por ahí va el asunto del tema de la cosecha y de la poscosecha, ¿no? Bueno, bien, bueno, por mi parte, hasta aquí, si están interesados, podríamos, en la siguiente semana, hablar sobre el tema de las plagas y las enfermedades, yo considero que es muy, muy importante ir detallando el tema de esto, de controlar, ¿no?, no tanto con químicos, sino que con diferentes prácticas, hasta que, por último, ¿no?, llegar, pues, digamos, ¿no?, pues, ni modo, toca aplicar algún producto químico, ¿no?, entonces, lo dejo para acá, yo estoy en frente a sus preguntas, consulta, si quieren compartir sus experiencias, pues, este es el momento, entonces, compañeros, compañeras.